You be my fine wine and energy, oh ah Fine wine and energy, oh ah También te sientes así, mama Fine wine and energy, oh ah Ella me domina, tiene el flow de lima, cara de asesina Y como camina, te juro que tiene toda mi vitamina Me escapo por ti, me muero, me choco, me salto por ti Tu cama es mi fin, conmigo tú tienes pa' siempre el refil Todo el día, todo el día, mi cara es tu suba Llama cuando tú quieras, mañana es tarde ya You be my fine wine and energy, oh ah Fine wine and energy, oh ah También te sientes así, mama Fine wine and energy, oh ah Yo quiero vivir tu cuerpo, atraparme en tu desierto A doscientos hacia el puerto, que alujo que no me muerto Yo quiero vivir tu cuerpo, atraparme en tu desierto A doscientos hacia el puerto Ya no puedo parar, yo no puedo parar, mi mente está en ganar, 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 mi También te sientes así, mamá Fine wine and Hennessy You be my fine wine and Hennessy Fine wine and Hennessy También te sientes así, mamá Fine wine and Hennessy Fine wine and Hennessy